Dos de los cinco fugitivos que aún se encontraban evadiendo a la policía de Belice fueron recapturados tras fugarse el 12 de octubre en la prisión de alta seguridad situada en el poblado de Hatville, donde un total de 28 convictos lograron someter a los custodios de la cárcel para luego escapar con rumbo desconocido, lo que puso en alerta máxima a las autoridades beliceñas y de Quintana Roo. Enrique Martínez y Carlos Montejo fueron detenidos este sábado en la Villa de Pomona por la policía de Dangriga luego que los pobladores del lugar los identificaran y reportaran a las autoridades beliceñas que ambos fugitivos se encontraban en el lugar pidiendo comida. Se sabe que Carlos Montejo fue uno de los autores intelectuales y líder de la fuga masiva de la cárcel de Hatville, donde 28 presos se fugaron y donde hasta el momento solo tres siguen como fugitivos.